Buenas noches. Vamos a hacer el cuarto y último comentario del pequeño pero interesante libro de Ferdinand Jemson, El postmodernismo revisado, publicado por la editorial Avada, en edición, como he dicho en los tres directos anteriores, del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, David Sánchez Pusanos. En el directo de esta mañana, en el tercero, dedicado a Friedrich Jemson, en esta sección del canal de YouTube titulada Vanguardia y Neovanguardia, nos hemos ocupado de la sección dedicada a la estética postmoderna, señalando que Jemson, para afrontar la estética de la singularidad postmoderna, ha tenido también que apuntar la necesidad de acercarse a las cuestiones de la economía y también reconsiderar la filosofía postmoderna desde el punto de vista de los sentidos que tiene la noción de singularidad. Termina esta conferencia que impartiera en el año 2010, publicada en el 2002 por la editorial Avada, con una sección que se titula Política postmoderna y Utopía. Y comienza en la página 75, en esta sección, diciendo que en la medida en que la política está implicada, es importante, en primer lugar, darse cuenta del grado en que la desdiferenciación de la economía y la política transforma la naturaleza misma de ambas cosas, aboliendo su autonomía como ámbitos distintos y generando una contaminación general de la que a veces no somos lo suficientemente conscientes. Así que cuando la posibilidad de que se dé un sistema económico y social radicalmente diferente disminuye, resulta, según Jemson, bastante normal para la política expresar los intereses económicos, es decir, los negocios y el capitalista. Y en realidad resulta tan obvio que hacer eso es la función misma de la política que nos sorprenderíamos de que a alguien le sorprendiera o le sorprendiese un Estado que podía describirse, en realidad, como la imposición de una razón cínica. Esta razón cínica que aparece nombrada y que sin duda remite a la crítica a la razón cínica de Peter Sloterdijk. Por eso, dice Jemson, nadie se sorprende de que en una crisis como la actual, se está refiriendo a la crisis económica provocada por esos derivados financieros y por el apalancamiento financiero, tal y como se produce esa crisis en el 2007-2008 y las consecuencias generadas por las decisiones políticas posteriores del así llamado austericidio, dice Jemson que a nadie le sorprende que en una crisis como la actual el objetivo fundamental de la socialdemocracia sea rescatar al capitalismo. Esto es salvar al capitalismo del colapso, puesto que todas las reformas de los socialdemócratas, dice Jemson, se encaminan no a abolir el capitalismo, sino a hacer que funcione con mayor eficiencia. Esto es que funcione con menos protestas y tal vez con menor descontento. Pero a pesar de eso, dice Jemson, la gente en ocasiones se escandaliza por los episodios de corrupción de alto nivel. Esto lo estaba diciendo Jemson en el 2010 en el Círculo de Villas Artes y venir desde los Estados Unidos a hablarnos de corrupción política a España, pues es como intentar vender naranjas fuera de Valencia a los valencianos que parece que tienen excedentes importantes de las mismas. Y se pregunta Jemson en la página 66, pero ¿es que la afiliación de todos los partidos con el capitalismo no es ya en sí mismo corrupción? Es decir, no hay una partitocracia que es cómplice absolutamente con las corruptelas de los partidos, como ha podido comprobarse con los partidos políticos en este país. Y añade, ¿cómo puede reprochársele a los individuos beneficiarse del sistema o, como se decía en estos momentos, haber vivido por encima de sus posibilidades cuando la clave del propio sistema es el beneficio? Lo que está aquí señalando es esa fusión de lo económico, lo financiero y lo político, pero también ha señalado anteriormente, y lo reitero aquí, la fusión de lo económico con lo cultural. Así advierte en la página 67 que quizá el único movimiento consecuente en esta situación, situación crítica, pero también situación de dominio de la corrupción política, el único paso realmente, dice Jemson, lleno de sentido hacia la superación de la posmodernidad o del modo de producción capitalista en su fase avanzada, sería, una vez más, una desunión radical de estas dos esferas de la política y la economía. Existe, según Jemson, la sensación de que algo sí está sucediendo a ambos lados del espectro político, aunque, como quiere mostrar, esto está sucediendo como una caricatura. En la izquierda, dice Jemson, él cree que está produciéndose una solución caricaturesca que adopta la forma de una sobreestimación de la política a expensas de la economía. Así, dice Jemson, la cuasitotalidad del actual pensamiento y teoría política de izquierdas se ha vuelto, dice, hacia el poder y el Estado, hacia las políticas democráticas y las críticas del sistema parlamentario, hacia las fantasías de una nueva democracia universal y comunicacional a partir de Internet. Esa fascinación con Internet, también diríamos con el General Intellect, eso cuando no acaba recayendo en antiguas, dice, visiones anarquistas, también añadiríamos nosotros operaístas y post-operaístas de distinto tipo. Sin embargo, muy pocas, dice, de esas teorías políticas de izquierda se molestan algo en pensar una transformación económica radical ni siquiera pensar el fin del capitalismo. Mientras tanto, en la derecha, la separación de la economía de la política se logra por el método opuesto, es decir, neutralizando la política como tal y permitiendo a la economía, es decir, que el mercado funcione de la manera más puramente autónoma, lo que sucede también con todas las formas del neoliberalismo, pero también del anarcocapitalismo. Se ha puesto en práctica, dice Jemson en la página 78, del modo más dramático el gran dictum acerca del liberalismo de mercado que propusiera Friedrich Hajek a saber que la política debería hacerse lo más aburrida posible, que el gobierno debería quedar restringido a los expertos con la menor consulta popular posible, es decir, con la menor política posible, y que el mercado liberal debería funcionar libremente a través de las fronteras sin el problema necesariamente político de la gente como tal. Es decir, habría que dejar atrás el problema del mercado de trabajo, de la inmigración y de todos los conflictos políticos que esa dimensión de las cosas traería consigo. El siguiente libro que voy a comentaros en el canal, y se ve fatal, cuando no se ve en realidad nada, es este libro En las ruinas del neoliberalismo, de la profesora Wendy Brown, que ha escrito magníficos ensayos sobre la cuestión del neoliberalismo, como sería su libro El pueblo sin atributos, La secreta revolución del neoliberalismo, y también ha escrito, por ejemplo, un excepcional libro que se titula Estados amurellados, soberanía en declive, libros que me han sido de enorme utilidad, como también lo ha sido ahora este estupendo ensayo en las ruinas del neoliberalismo, y sobre todo el capítulo final del mismo, que se titula No hay futuro para los hombres blancos, nihilismo, fatalismo y resentimiento, que amplía cuestiones que aquí solamente están sugeridas, y por supuesto un libro en el que también dedica un capítulo entero, muy extenso, a revisar los planteamientos de Friedrich Hayek, del que sale aquí esta idea de que el gobierno debería ser un gobierno de expertos, que la política tendría que ser aburrida, que había que desencantar completamente la política, y que lo que hay que hacer es favorecer que el mercado funcionara libremente a través de las fronteras, pero sin tener que entrar en los problemas que genera finalmente el pueblo y la gente con sus molestias, con sus protestas, con sus dinámicas, con sus movilizaciones, con sus inmigraciones, con todo eso que tendría que ser apartado de la consideración, sobre todo no ya de la sociedad, porque la propia sociedad tendría que estar desmantelada. Dirá Jameson que ni la forma de obsesión por lo político, ni la forma de fortalecimiento de lo económico, ni los intentos de desbordar la forma de la relación entre política y economía, ni los que propone la izquierda, ni los que propone la derecha, son ideales realizables. Esto es, no se puede pensar ni la política sin economía, ni la economía sin política. Y por lo tanto, lo que experimentamos en el presente sistema es una simbiosis de las dos, también con el resto de ámbitos de lo social, que hasta entonces resultaban distintos. Este nuevo momento es el momento de la posmodernidad, cuando lo contemplamos desde un punto de vista cultural, y la globalización, cuando lo hacemos desde un punto de vista económico. Es esto que le interesa a Jameson, en esta reformulación de sus planteamientos del año 84, que es subrayar sobre todo ese vínculo entre posmodernidad y globalización. Y terminará su conferencia planteando la pregunta de cuál es entonces, en esta situación de colapso político, de crisis económica, de corrupción política, y de intentos de superar lo político por parte del planteamiento neoliberal, pero también de obsesionarse por lo político sin el respecto de atención a lo económico, propio de ciertas posiciones anarquizantes o de radicalismo izquierdista. ¿Cuál es el componente, se pregunta Frederick Jameson, utópico de estos análisis, que sin duda tienen un matiz o un carácter fundamentalmente sombrío? Dice Jameson en la página 80 que la utopía se ha convertido en el nombre de un nuevo tipo de política postmoderna, que quizá puede identificarse con la política de la multitud, esa política de la multitud que propusieron Michael Hart y Tony Negri en su famoso libro Imperio y en libros posteriores aparecidos al final del siglo XX, y que en cualquier caso sostiene apasionadamente la idea de que nuestro sistema puede ser transformado por completo y de que por usar el consagrado lema otro mundo es posible. Dice Jameson que él cree que este nuevo y positivo significado de la utopía supone un decidido progreso respecto a la vieja noción procedente de la Guerra Fría de que la utopía es simplemente una dominación totalitaria. Pero en este punto simplemente dice le gustaría señalar que ideológicamente nuestro sistema actual, la postmodernidad como tal, se caracteriza por una tensión o contradicción entre dos polos. Uno es el de esa utopía en un nuevo sentido global y totalizador que acaba de escribir, esa utopía que propondría que un mundo diferente, otro mundo es posible, y el otro sería el dominio de la razón cínica. La razón cínica es la que dentro de un marco de sistema o dentro del marco del sistema no se deja impactar o indignar por nada la que lo sabe todo de antemano con la convicción de que no puede ser de otra manera. Las cosas solamente pueden ser de este modo, el epigonismo puro y duro del que hablaba Frederick Jameson en otros textos, pero el que hablaba también Nietzsche en su segunda consideración intempestiva cuando hablaba del epigonismo, de la autodeterminación y finalmente el deslizarse hacia el cinismo con la conciencia amarga de que nada nuevo puede hacerse bajo el sol o con la actitud cínica de que no importa finalmente haber llegado demasiado tiempo, demasiado tarde para poder producir algún nuevo acontecimiento histórico frente a la propia enfermedad que es la enfermedad de la historiografía, la enfermedad del historicismo. Esta convicción de que nada puede ser de otra manera, pero que tampoco merece la pena pensar que algo pueda cambiar. Pero esto, dice Jameson, supone también un progreso. Al menos, dice Jameson, las ilusiones, en realidad, las ideologías que racionalizan y se autojustifican han desaparecido. Algo de lo que, por cierto, hablaba ya con otra terminología, Jean-François Lyotard en su archiconocido ensayo La condición postmoderna del año 1939 que el propio Jameson va a prologar, va a introducir cuando se ha traducido al inglés tres años después. Es decir, habrían desaparecido los metarrelatos, las grandes narraciones que justifican o que articulan el vínculo social. Y ahora, dice, podemos poner nombre al sistema. Por todas esas razones, parece posible que hoy en día debemos readaptar el gran lema de Gramsci y formular nuestra reivindicación de un modo nuevo. Antonio Gramsci hablaba del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y, para terminar su conferencia del año 2010 en el Círculo de las Artes, Jensen lo formula así, cinismo de la inteligencia, utopianismo de la voluntad. Bueno, tal vez sería mejor una actitud, digamos, forense y diseccionadora de la inteligencia y una actitud indignada y contestataria como activismo político de la voluntad, porque el cinismo de la inteligencia creo que colapsa cualquier posibilidad de transformación social. Ahí termina la conferencia y también tuvieron el buen criterio en esta edición del Postmodernismo Revisado en la editorial Avada de introducir unas páginas del coloquio que Frederick Jensen sostiene con el público. Le plantean la primera pregunta sobre el fenómeno de la imagen de los países en relación con los mercados financieros y sobre todo cómo esas imágenes de los países están muy presentes en los medios de comunicación. Y dirá Jensen que una de las funciones del capital financiero consiste en la especulación en torno a la divisa nacional y se trata de una abstracción postmoderna que sería en realidad el mundo financiero como abstracción de la abstracción. La segunda pregunta que le hacen es la de si hablar hoy en día de un cambio del tiempo por el espacio no es una forma demasiado general de hablar y que tal vez la idea de los derivados financieros implica un diferencial de flujos que pone en cuestión las categorías clásicas de espacio y del tiempo incluso dicen en el caso del espacio no euclidiano y dice que Jensen que efectivamente habría que matizar pero que desde la perspectiva de la ciudad de la política y también de las finanzas el papel dice Jensen del espacio de la tierra de la propiedad en el aburguesamiento y en la especulación respecto al suelo se ha convertido en algo central tal y como se puede apreciar en la crisis que se estaba desarrollando intensamente en el año 2010 dice que por ejemplo tenemos ideas filosóficas como la esquitofrenia de la que habla Deleuze dice Deleuze pero sería insisto una vez más Deleuze y Guattari tienen que ver con una cierta reducción al presente pero lo que viene a subrayar Jensen es que puede hablarse de una desaparición del pasado como algo que vertebra el presente y el énfasis en la corporalidad propio del pensamiento contemporáneo es también un énfasis en el presente lo que llamamos historia e incluso aquí retoma a Hayden White la cuestión de la metahistoria lo que llamamos historia es una construcción que realizamos en el presente y se pregunta aquí dentro de esta respuesta cómo podría existir el pasado el pasado ya no se encuentra allí o ya parece que no tenemos ningún interés por él la siguiente pregunta que le plantean es la de cómo se relaciona la cuestión de la memoria histórica con esa desaparición del pasado y esa abolición del tiempo de la que habla bueno cuando le plantean esta cuestión de la memoria histórica evidentemente Jensen no tiene por qué conocer que este es el tema de la memoria histórica que es un tema legislado en España y sometido a enormes debates políticos y que tiene que ver también con la memoria histórica del conflicto de la guerra civil del flanquismo de los represaliados etcétera etcétera y que sobre todo tiene que ver o podría tomarse el ejemplo de los debates en Alemania relativos al holocausto y sobre todo a la cuestión de los monumentos y los memoriales relativos al holocausto la cuestión de si se deberían construir más cuál sería el rastro adecuado del holocausto y dice Jensen en la página 88 en esta respuesta que un monumento es algo muy ambiguo puesto que únicamente existe en el presente siempre requiere dice Jensen una especie de pedagogía y una reivindicación para que simbolice el pasado podríamos decir termina la respuesta a esta pregunta sobre memoria histórica que no hay una relación ni una forma natural de recordar el pasado lo único que hay es gente que insiste en que recuerdes el pasado o luego le plantean qué opinión tiene respecto a lo que podríamos denominar una recuperación del fervor religioso en la posmodernidad le mencionan en la pregunta la cuestión del eje del mal el lenguaje de la cruzada en la guerra de los Estados Unidos contra el terrorismo y sobre todo si desde un punto de vista filosófico parece que se está volviendo a pensar a Dios y también la cuestión de la unificación de todos los universales en un singular de carácter divino o teocrático y dice que lo que a él interesa es como las religiones de las que se está hablando son las religiones postmodernas pero también esas religiones de carácter tradicional que siguen muy activas y habla de la importancia que tiene en nuestro tiempo no solo el yihadismo sino también el cristianismo americano y la iglesia evangélica en América Latina que tenía entonces importancia en el 2010 pero que hoy ya tiene una importancia decisiva y que ha sido fundamental para el ascenso de ciertos líderes políticos y de ciertas posiciones que han tomado el poder como sería el caso de Bolsonaro en el Brasil y estas son formas dice él postmodernas de la religión dirá que cree que la forma política postmoderna es una especie de nominalismo ya lo he dicho en la conferencia y que la discusión acerca de la singularidad debe ser entendida en el contexto de una aversión de un cuestionamiento de un repudio hacia los universales la siguiente pregunta es la petición para que desarrolle la cuestión de si el arte de la postmodernidad más puede resultar político es decir si el arte contemporáneo o postmoderno puede cumplir una función política o social Jemson contesta que tendríamos que saber qué es político en la postmodernidad sabemos dice qué era político del modernismo qué clase de arte político había en esa época y dirá que una idea muy popular en este periodo consistía en contemplar durante el modernismo durante la modernidad durante la vanguardia el arte como subversión el arte como contestación y apunta que él no cree que sea algo actualmente vigente esa cuestión de la subversión y de la contestación en la postmodernidad por otra parte considera muy interesante el hecho de que el arte postmoderno comenzase siendo una cosa frívola dice y decorativa mientras que en su opinión el arte postmoderno más interesante ya no es aquel arte inicial frívolo y decorativo recordemos la reivindicación del ornamento que se hace en la arquitectura pero también la reivindicación de lo cursi de lo banal la fusión en cierto sentido del neopop y del postmodernismo por ejemplo en la movida madrileña y todo lo que sería esa dimensión por ejemplo que encontramos en el chochonismo ilustrado de las costus etcétera lo más interesante sería el arte político postmoderno y lo es dice jemson porque ahora todos sabemos acerca del capitalismo es decir no necesitamos que se nos diga este u otro es arte político de una forma u otra dice en la página 91 hoy en día todo arte versa sobre el capitalismo en este sentido hoy dice jemson todo arte es arte político pero en otro sentido no sabemos cómo debería ser un arte político actualmente una de las formas más exitosas dice de la política la que podemos imaginar de un modo óptimo es la ecología y lo ecológico y muchos de estos artistas son en cierto modo artistas ecológicos aquí lo deja caer así jemson es un tema que no desarrolla que no desarrolló en la conferencia es la cuestión del arte político ecológico o los planteamientos ecológicos en el arte contemporáneo una cuestión que en cierto sentido ha abordado Nicolás Bugui o bueno ha abordado en su libro Inclusión es el arte en la época de crisis del antropoceno del capitaloceno publicado o traducido al español editorial Adrián Hidalgo que yo comenté cuando apareció la traducción aquí en el canal la siguiente pregunta es la de cómo considera que debe abordarse la cuestión de la ética y la moralidad en la posmodernidad a lo que jemson dice que es una cuestión complicada y que desde su punto de vista la ética tradicional se fundamenta en la oposición bueno malo y bien o mal y mal y en este sentido con la expansión de la cultura de la comprensión con la globalización y demás el mal como tal ha cesado existir como concepto y por lo tanto tampoco tenemos conflicto entre bien y mal por decirlo de forma nichiana apunta Jenson en la página 92 hemos ido más allá del bien y del mal esto supone asumir que la política es conflicto y a la hora de plantearnos la cuestión de si el mundo necesita dice jemson una nueva ética hemos de ser muy cuidadosos después de todo según jemson la ética es una subdisciplina filosófica anticuada y dice entre paréntesis como la estética y quizá ya no la necesitemos quizá no necesitemos filosofía y lo que haga falta sea la teoría esta distinción entre filosofía y teoría le parece muy interesante es una distinción que ha hecho constantemente Jenson en Ideologies of Theory las ideologías de la teoría en el texto Periodic in the 60s periodizando los 60 ha insistido siempre en esa transformación de la filosofía en teoría o un final de la filosofía tradicional como también un final por supuesto de la estética o de la filosofía del arte en su sentido filosófico posiciones que se podían matizar y que yo no comparto la de la disolución ni de la ética ni de la estética ni de la propia filosofía también dirá que se está produciendo una disolución de la trama y de la acción en la literatura contemporánea es también una posición discutible yo creo que en algunas formas de la literatura sí incluso habría que decir que en las más minoritarias que sin embargo la trama y la acción se mantienen muy presentes en una gran cantidad de la literatura contemporánea en la cultura en la cultura de masas y demás tiene que ver con el problema de encontrar un villano dice ahora mismo en la cultura de masas únicamente quedan tres tipos de villanos dice Jameson pedófilos asesinos en serie y terroristas y el no creer en estas categorías supone un verdadero problema para este tipo de producción cultural le plantean entonces qué opina de el arte inmaterial o de las nuevas obras de arte y dirá Jameson que hoy existe una palabra clave y que esta es internet y basta usar google y se accede a un montón de imágenes y colecciones bueno no da una opinión extensa sino que se recopilan dice imágenes de internet que hay acceso a muchas obras y que los museos ya no tienen sitio para sus propias obras que están todas en los sótanos etcétera bueno aquí no entra a esta cuestión no tiene Jameson por qué contestar a las preguntas ni tener conocimiento sobre todas las cosas pero bueno esta cuestión de la inmaterialidad de las obras de arte es evidentemente algo que era importante en este año 2010 y qué decir ya de la inmaterialidad del criptoarte del NFT de las formas del arte desmaterializado y de circulación cibernética computacional contemporánea le plantean también la pregunta de si hay una contradicción entre la reducción del tiempo al presente y la primacía del espacio y del tiempo el que pregunta cita el Venement de Deleuze y el Ereignis de Heidegger en relación a la cuestión de los singulares bueno dirá que Jameson que Heidegger es un filósofo modernista y que su noción de ser es una especie de universal que aparece y desaparece bueno aquí hará una reflexión sobre qué es aquello que Heidegger entiende como Ereignis como una posibilidad permanente de realidad humana interpretación por cierto bastante poco precisa pero bueno dirá que lo que tenemos ahora es lo permanentemente efímero no el tipo de experiencia religiosa que Heidegger tenía en mente está la interpretación de Heidegger en el turno de preguntas ya muy de andar por casa lo siento dice pero no creo que Heidegger sea un filósofo postmoderno así fue por ejemplo leído ciertos materiales heideggerianos por Gianni Batimo dice quizá Nietzsche pero claro Nietzsche puede ser dice Jameson cualquier cosa pero Heidegger definitivamente no Heidegger es un filósofo modernista la siguiente pregunta vuelve de nuevo al arte contemporáneo y sobre todo plantea en qué se diferencia la propuesta de Jameson de otras propuestas tardomarxistas como las de Lukács que remiten a la díada base superestructura y que hablan del arte como reflejo superestructural de una situación económica Jameson dice que le gustaría aclarar en relación con la cuestión de la base y la superestructura algo él dice que no sostiene y en ningún caso lo ha dicho que los derivados financieros sean la causa entre comillas la causa del arte contemporáneo pero que sí cree que la noción de base y superestructura resulta útil especialmente para los críticos de arte y aquellos que se dedican a la estética y también para los críticos literarios puesto que hace que se expanda el marco de referencia de las discusiones que se llevan a cabo en el ámbito de las obras de arte es muy importante comprender dice Jameson como el arte también es parte de la producción como forma parte de los modernos ciclos de producción que son análogos tanto en lo que respecta al arte como a la producción material a la política y a la ciencia esta cuestión digamos es la que le llevó a tratar el derivado financiero porque cree que se puede entender y establecer analogías interesantes entre el derivado financiero la economía y lo que acontece en la obra de arte pero en ningún caso repite piensa que el derivado financiero sea la causa de la obra de arte la siguiente pregunta es la que le dicen que en la situación que se ha descrito se podría seguir hablando de significado y referente en relación al arte ayudará a Jameson que el asunto consiste en pasar de la cuestión del significado en la obra de arte un significado que puede ser múltiple a una especie de signo vacío dice que no considera adecuado analizar las obras de arte remitiendo de nuevo a las obras del artista chino Shubing desde la vieja perspectiva del acto social o del evento estamos dice en un mundo post individualista en el cual las realidades genuinas son las de las instituciones en cierto modo todos vivimos en ellas y somos controlados por ellas entonces dice la página 97 lo que sí son significantes son los museos o las galerías es la institución dice Jameson la que crea la obra de arte y entonces significa por sí misma en tanto que institución pero no es exactamente una relación con otra gente salvo por el carácter de mediación social que tiene y la última pregunta que le plantean es una pregunta referida a la parte final de la conferencia sobre la política y concretamente al momento en el que hablaba de Michael Hart y Tony Negri es decir le plantean la pregunta de qué opinión le merece las descripciones presentes en imperio acerca de un capitalismo sin afuera y de una espacialización del tiempo y le preguntan si cabe algún tipo de sujeto político en la posmodernidad comenzará recordando Jameson que tanto Negri como Michael Hart son amigos y colegas suyos Hart además es colega académico y dice y cree que a lo que aluden con el imperio es al imperio romano esa es la referencia y en este sentido los Estados Unidos representan el centro del nuevo imperio romano considera Jameson que ha marcado bien que en la política se está planteando algo esencialmente nuevo estaríamos dice ante un nuevo comienzo ellos sitúan el primer acto político de esta nueva era en Sittal en aquellas grandes manifestaciones que allí se dieron con motivo de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio recordemos a Naomi Klein hablando de Sittal y de aquella situación de los antagonistas al mercado mundial a la Organización Mundial del Comercio y estos fenómenos posmodernos por ejemplo de las flash mobs ese tipo de convocatorias que se llevan a cabo mediante internet los teléfonos móviles y que concluyen alguna manifestación o acción pública generan una nueva forma de activismo político que tiene en gran medida carácter anarquista dice Jameson en la página 98 que Michael Hart y Tony Negri aciertan al decir que todas las nociones que poseemos para lo colectivo nación gente son problemáticas de modo que van a cuñar lo hace Negri hace mucho tiempo el término multitud multitudo para referirse a un nuevo tipo de colectividad dice que cree que está bien pero que considera un error pensar que esto desplaza la idea de clase y aquí dice Jameson algo crucial yo soy marxista creo en la idea de clase y considero que la política proviene de la lucha de clases pero también advierte que al ser el nuestro un periodo global y nos movemos en una escala global podemos decir que el trabajo ha adoptado un nuevo modo en el que ya no está nada claro qué tipo de formas de empleo ni qué tipo de organizaciones del trabajo se darán en el futuro y esto hace difícil saber cuáles serán los movimientos obreros y estos movimientos por ejemplo la dinámica sindical totalmente debilitada y la dificultad para en la globalización interconectar las reivindicaciones todavía dice no tenemos organizaciones internacionales del trabajo el problema dice terminando esta ronda de preguntas después de su conferencia el problema radica en que organizar a los desempleados no forma parte de la tradición obrera lo que organizan los sindicatos y los movimientos políticos obreros son a los trabajadores y aquí es fundamental plantear la cuestión de las políticas del desempleo y esta transformación sistemática del movimiento obrero en algo que todavía tiene que ser reimaginado o articulado dice Jensen que le gustaría terminar con esta idea del capital de Karl Marx en la que se predice un futuro muy cercano para la revolución pero atendiendo también a los Grundrisse porque allí Marx dice algo más dice que no estaremos listos para las revoluciones sociales hasta que el capitalismo no se expanda en un mercado mundial todo trabajador dice Marx en los Grundrisse en cualquier parte es un asalariado y por lo tanto los problemas del capitalismo el desempleo la sobreproducción la crisis de valores el aumento de los precios son inevitables no obstante el capitalismo siempre se sobrepone para el capitalismo una crisis es siempre una excusa para expandirse con cada crisis el capitalismo se ha expandido y la globalización es únicamente la expansión más reciente termina diciendo que en el pensamiento marxista una vez que se ha alcanzado el mercado mundial en este momento estamos ante un sistema cerrado y en un sistema cerrado pueden pasar todo tipo de cosas y que cosas sean es algo que no sabemos con esta confesión de que hay cosas que pueden pasar que no sabemos está diciendo en el 2010 y justamente un año después en el 2011 tendremos todo ese año de movimientos desde Túnez al Cairo a la plaza Tarik y ahí a la plaza Sintagma en Atenas a las acampadas en las plazas españolas como la Puerta del Sol o al Occupy Wall Street tendremos el año de la indignación del que ya nos separa una década de diez años y del que tenemos una memoria de lo acontecido pero también la sensación de que todo aquello en cierta medida fue rápida y drásticamente desactivado bueno termina el comentario de este pequeño pero jugoso fecundo libro de Frederick Jemson el postmodernismo revisado editorial avada edición de David Sánchez Susanos que nos ha dado me ha dado para hacer cuatro directos y un saludo a los 37 que estáis siguiendo esta emisión a los que habéis dejado mensajes en el chat a Víctor de la Rosa que desea buenas noches a Pere Art que da buenas tardes a José que manda ánimo y que bueno agradece la socialización del conocimiento a Baum que manda saludos confinados a África Mansilla que me pregunta acerca del perdón Carlos Cervera que da las gracias un saludo querido Carlos Jorge Campos que habla de la religión New Age a Emilio Trujillo que desea las buenas tardes a Rufo Bolívar que dice que es un privilegio postmoderno poder verlo en vivo Jorge Sarmiento pone manos aplaudiendo dice Jorge Campos plantea y la medicina postmoderna pues también esa sería una cuestión Aba aún habla de ecologismo como algo necesario y que tenía que haber más ecologismo y menos consumismo muy cierto Pedro Deniz ponen las manitas también aplaudiendo Juan Miguel Romero desea buenas tardes dice cuánto me gustaría que llevaras a cabo una sección sobre arte y naturaleza en relación con los conflictos políticos y económicos que nos acucian sí sería interesante como dice Juan Miguel hacerlo y la verdad es que tengo ya muchas secciones en el canal pero como dije en esta sección de vanguardia y no vanguardia nos vamos a ocupar en algunos momentos por ejemplo de la revisión del land art y de cómo ha cambiado por ejemplo el arte y la relación entre arte y naturaleza desde el tiempo de Michael Heiser de Nancy Hall de Alice Eikoch o de Robert Smithson y cómo ha cambiado hacia el arte y la compresión de la naturaleza por ejemplo de artistas como Olafur Eliasson o cómo ha cambiado por ejemplo en artistas como la artista española Eva Lotz Pere Jaume o como lo entendía por ejemplo el artista Nacho Criado en sus recorridos en sus piezas de naturaleza tanto en su tierra en Menjibarenheim como en Cuenca Juan Miguel Romero manda saludos desde Doñana maravillosa tierra Jorge Campos dice que el arte en un principio no era mercantilista ya que los pintores o escultores de la antigüedad ni siquiera colocaban su firma bueno esto sería un debate Jorge sobre cuándo comienza el arte pero la relación entre arte y mercado es tan antigua como la propia noción de arte piensa en el papel del arte en el tiempo del renacimiento y por ejemplo en el libro de Bach Sandal sobre el problema de la pintura el mercado y lo cotidiano en la cultura del renacimiento y como en realidad se cobraba se avaloraban las piezas a partir de los materiales que se empleaban etcétera etcétera y que decir ya la ilustración es decir la relación del arte con el mercado es una relación que se establece desde el principio de la autonomía del arte y que se establece de una forma absolutamente central abón dice mediación productor cultural no politicismo Gianfranco Rojas dice que una excelente síntesis pues gracias por decirlo Ritz Mero dice ¿pudiste hacer alguna emisión sobre cómic? todavía no es decir he escrito sobre cómic en distintas ocasiones por ejemplo el libro sobre super cómics que se organizó Santiago García en la editorial Abada pues hay un extenso texto mío sobre Watchmen y sobre los superhéroes en el cómic también en la red podéis encontrar el ensayo que hice a petición de Pepo Pérez sobre el cómic en el tiempo el cómic digital o los cómics en la red en el tiempo de indignación y es un asunto sobre el que he dado diferentes conferencias he invitado por ejemplo también el congreso que hicieron en la Universidad de Málaga sobre cómics una cosa que hice bocadillos y sardinas en aceite y es un tema que me interesa sobremanera pero no he podido todavía comentar libros al respecto Sergio Alejandro manda un saludo desde Perú Lorenzo Garmendia manda también saludos y lo último que veo es un mensaje retirado de Gianfranco Rojas pues un saludo a todos y cumplimos 39 con 23 casi 40 minutos y lo dejamos por hoy continuaremos en otro momento y como digo tengo ganas de hacer un comentario del capítulo sobre el nihilismo y la pérdida de los privilegios de los hombres blancos acaudalados tal y como lo entiende Wendy Brown en su libro En las ruinas del neoliberalismo esta sección de vanguardia y neovanguardia seguiremos con ella no me he olvidado que tengo pendiente comentar más capítulos del libro de Arthur C. Danto después del fin del arte del arte contemporáneo en el link de la historia pero encontré este impulso de empezar a comentar libros de Frederick Jemson materiales suyos y bueno también aquí en las secciones como sabéis tengo mis propios ritmos y ciclos de la misma forma que la semana pasada estábamos metidos en los comentarios de los materiales de las estéticas psicoanalíticas pues he hecho un pequeño cambio de tercio y nos hemos metido en esta cuestión de la postmodernidad que es un asunto que también me interesa muchísimo bueno que tengáis muy buena noche en este domingo nos estamos encontrando pronto hasta luego chao